Hola y bienvenidos, mi nombre es Maali Vega, soy asesora en Comercio de Estelar y Aduana, y el video del día de hoy quiero hablarles sobre cómo hallar el FCC ID. Lo que primero quiero hacer es ponerlos en contexto e indicarles qué es el Grantee Code. El Grantee Code es un código de beneficiario otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, que se encarga de verificar tanto nacional como internacionalmente, brindar códigos para las empresas que trabajan con equipos de radiofrecuencia. ¿Por qué te menciono esta definición? Porque con eso nosotros vamos a conocer cómo está formado el FCC ID. Entonces, el FCC ID está conformado por el Grantee Code, que pueden ser códigos alfanuméricos entre 3 a 5, y el código del producto. Entonces, una vez que entendemos y tenemos claro este concepto, va a ser mucho más sencillo para nosotros poder hallar el FCC ID. En primer lugar, en estos momentos les estoy mostrando una imagen de un Xiaomi Mi 9T. Ese es el nombre comercial, el nombre que nosotros podemos encontrar en Aliexpress, en eBay y en Amazon. Pero este producto, este equipo tiene un código de producto. Entonces, ese código que es el XMSF10G, es el código del producto. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta información? Para que nosotros podamos ingresar a la página del FCC.gov. El enlace lo voy a dejar también en el video. Y nos va a permitir hallar de una manera mucho más rápida, hallar el código FCC ID. Ahora, ¿cuáles son los principales Grantee Codes o los más conocidos? Tenemos del G, que es el ZNF, del Samsung, que es el A3L, del Sony, que es el AK8, Apple, que es el BSG, OnePlus y Doggy. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta información? Ahora les voy a mostrar. Nosotros vamos a ingresar a la página de apps.fcc.gov y donde vamos a la opción, donde dice Grantee Code, vamos a colocar el Grantee Code del Xiaomi. Entonces, en ese extracto, nosotros vamos a pedirle a la aplicación que nos muestre todos los FCC ID de la empresa Xiaomi. Ahora, vuelvo a reiterarles que siempre debemos colocarlo para que no nos bote muchos datos, mucha información, siempre un periodo de tiempo. Y en estos momentos, las fechas de lanzamiento de los productos, nosotros los conocemos. Entonces, lo que nosotros podemos es colocarlo, por ejemplo, en el rango del 1 de enero del 2018 hasta la fecha del día de hoy. Hoy me encuentro 7 de febrero. Entonces, primero es el mes, tal cual lo indica, luego el día y finalmente el año. Entonces, coloco esa información y nuevamente me voy a la parte inferior, donde le pido a la página que me muestre 500 resultados. Permítame, aquí voy a colocar 500. Entonces, miren, lo que le estoy pidiendo a esta página en estos momentos es que me muestre todos los FCC ID de la empresa Xiaomi en el rango del 1 de enero del 2018 a hoy 7 de febrero del 2021 y que me muestre hasta 500 resultados por hoja. Simplemente le doy clic a realizar todo lo que es la búsqueda y voy a esperar a que la página vaya buscando toda la información correspondiente. Y miren ustedes aquí, vamos a esperar simplemente unos minutos a que carguen. Y aquí puedo encontrar los FCC ID otorgados a la empresa Xiaomi. Y aquí, tal cual les había detallado del modelo Xiaomi 9T, yo puedo encontrar aquí el FCC ID y ustedes pueden ver cómo se encuentra formado por el Grantee Code y el Product Code, que es el código del producto. Y de esa manera nosotros podemos hallar los FCC ID de una manera más rápida. Ahora, con el código del producto a veces no se puede encontrar la información. Miren ustedes aquí, tengo el código del producto, voy a retroceder en el proceso y en lugar de colocar, voy a colocar en el código del producto, simplemente le doy la misma opción y le digo a la página que lo busque. Y ya nosotros acabamos de ver en el ejemplo anterior que ese modelo de equipo sí cuenta con FCC ID, pero la página no me logra mostrar resultados. Por eso nosotros podemos optimizar mucho más conociendo el Grantee Code, el modelo del equipo de la marca y luego buscarlo por modelo de producto. Entonces, nuevamente, miren, cuando no colocamos un rango de fecha, cuando no colocamos un rango de fecha, yo les voy a mostrar en este momento de la marca Apple. Voy a quitar este rango de fecha y miren cuántos resultados se van a listar. Voy a ponerlo en mayúscula, BSG, le doy simplemente clic en buscar, quito la fecha, le doy clic en iniciar la búsqueda y cuando yo no coloco un rango de tiempo, me va a mostrar todos los FCC ID que cuenta o que tiene la marca Apple. Y simplemente, miren, se está demorando a encargar un poquito porque va a cargar bastante información. Y me muestra FCC ID otorgados desde 1989, desde 1986. Y en realidad, eso es lo que va a hacer es demorarnos mucho más a realizar la búsqueda. Entonces, vuelvo a reiterarles, coloquen siempre un rango de tiempo y de esa manera van a poder realizar la búsqueda de una manera más ordenada. Si con el grant y code y con el modelo del equipo no encuentran el FCC ID, significa que el equipo no cuenta con ese certificado, con ese código. Espero que este video les haya ayudado y les permita a ustedes poder continuar con el proceso de homologación de sus equipos. Gracias. Gracias. Gracias.